El día de hoy es una defensa complicada, pero se logra el objetivo. Así es, la verdad que una defensa contra grandes luchadores como Luis Pryor y el Perverso, la verdad que fue una de las retenciones más difíciles de nuestra carrera, y pues bueno, seguimos echándole gana, le demostramos al público que la dinastía Alvarado Ortiz viene con todo. Bueno, parecía que se les iba de las manos. ¿Qué te merece Pryor y Perverso? Que además ellos estarán participando en el torno de escuelas. Bueno, dos grandes luchadores que la verdad yo siento que van a llegar muy lejos. Hoy lo demostraron, yo creo que tienen todas las bases para poder estar y pertenecer ya a las filas inicialmente del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, la Arena Coliseo, y bueno, ya depende de ellos tus resultados. Oye, ¿esperabas esta división? Porque había gente que estaba con Hombre Bala Junior con Robin, pero también había gente que estaba con los poblanos. Sí, la verdad que desde la semana pasada que estuvimos aquí enfrentándolos a ellos, sabemos que son gente que nos siguen demasiado, que traen su corra, pero yo creo que por eso estamos preparados también. El público poblano nos apoyó y bueno, salimos con la mano en alto. No se veía en años, años, que premiaran con dinero. Después de tantos años, los premian con dinero. Así es, mira, la verdad que es para nosotros un orgullo y un placer que la gente reconozca nuestro trabajo. En la Arena Coliseo lo han hecho, pero desgraciadamente no hemos podido hacer lo oficial como es aquí, y aquí sí se nos permitió. Entonces la verdad que es un placer que aquí en la Arena Puebla se haya reconocido. En los noventas, tu padre en paz descanse, lo vivió. Aquí se vivían en los noventas domingos populares. Los sábados eran las estrellas del Consejo Mundial, y los lunes las estrellas del Torre de Cuatro Caminos. Hoy regresamos al día domingo. ¿Cómo viste la respuesta? No, la verdad que de maravilla. Yo creo que la arena está a un 80%. Se siente el calor y la vibra del público. Y bueno, esperemos que sigan siendo estos días para que se quede así las entradas. Precisamente, por último, la pregunta del millón. ¿Lunes o domingo? Domingo, me gusta más. ¿Un mensaje para la afición? Bueno, agradecerle a toda la gente de Puebla. La verdad que para nosotros es un gusto estar siempre aquí en esta hermosa arena. Y bueno, mandarles un fuerte abrazo. Que nos sigan en las redes sociales como CMLL Ortiz Hombrevala Junior.